La candidata al Congreso por el Partido Político Alianza para el Progreso, Rosa Olivera, tiene una de las propuestas que por muchos es aclamada en el país, la descentralización presupuestal para cubrir los temas de salud y educación en la región cajamarquina. La descentralización te tiene que dar tanto financieramente, administrativamente, recurso humano y en la toma de decisiones, para que te puedan dar una igualdad de oportunidades, para que un niño de Cajamarca tenga la misma atención médica que un niño de la provincia de Chota o que de la provincia de Jaén o del distrito más alejado. Creo que hay una desigualdad total en el trato de salud y educación. La postulante por el partido de César Acuña invitó a sus contrincantes a no meter el tema del proyecto Conga dentro de sus propuestas, ya que es un tema muy trillado y el pueblo ya tomó la decisión. La Conga es un tema muy trillado y sinceramente a mí me gustaría que lo saquen a Conga de la campaña política y que la gente se defienda con sus propuestas y no defendiendo a Conga porque Conga ya el pueblo ha decidido frente a Conga. A mí me parece hasta una inmadurez de los candidatos de que a Conga lo estén llevando a la política, ¿entiendes? Conga es una lucha del pueblo y el pueblo ha decidido frente a Conga. Hay que sacar a Conga y que se defiendan con sus propuestas. Frente a otros representantes del Congreso, Olivera crítico a Joaquín Ramírez. Es un aprovechativo en la política y Cecilia Chacón debe retirarse de la política porque no hizo nada. Bueno, Joaquín Ramírez siempre ha sido una persona que se ha aprovechado de la política. Primero debería de contestar sus juicios de lavado de activos y dejar lavados de activos porque tiene un enriquecimiento ilícito y creo que igual está su hermano y después de venir a engañar al pueblo. Que Cecilia Chacón para empezar no es cajamarquina. Y bueno, Cecilia Chacón nunca estuvo de cara al pueblo. Vivió en las esferas del poder con la plata del pueblo. Bueno, en estas elecciones les invoco a que marquen la A de Acuña y escriban el número 6, el número 6 por Rosa Olivera porque las cajamarquinas sí tenemos palabra. Gracias.